Se ven bastante bien Yo Mira, mira cómo me mueve ahí Ya vale, stop, yo creo que ya viste, se vio bastante Mira, mira cómo se va por un lavo Ay, Dios mío, va a nacer, si nace tú tienes que grabar eso, eso es para morirse si nace Si tuviera una aguja micrométrica lo partía para que se naciera Ay, Dios mío, va a nacer, Dimari Ay, la guarda es emocional Mira, que eso no salga ahí Nace, 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 mira, mira cómo se movió con el lavo Dios mío no nace Ya que ya, un minuto, mira, ya he cumplido un minuto Gracias por ver el video